En primer instante, uno lo que felicita es al grupo, porque a través del grupo uno puede afrontar los desafíos, puede organizar acciones, coordinar, buscar gente para que justamente ustedes se sientan contenidos y eso es parte de lo que ustedes han importado. Y a partir de ahí, por supuesto, cada año se ha ido mejorando, cada año se ha ido haciendo algunas cosas nuevas. No tengo duda que el año 2020 fue difícil para todos, muchas veces han pasado momentos difíciles y angustiantes, estar encerrado, tener que compartir con la familia a través del teléfono y no podemos ver. Digo, hubo infinidades de anécdotas que quizás haya sido de un modo negativo, pero creo que la idea y la intención que tuvimos desde que abrí con la pileta era justamente eso, cambiar esa forma de estar en una casa encerrado y traerlo acá al poli y entre todo construir esta gran unidad que se ha logrado. Yo creo que el objetivo que tuvimos cuando nos sentamos a charlar de qué es lo que vamos a hacer para este año está más alcanzado. Es muy importante esto de, como dice Sergio, la vida continúa, los desafíos continúan. Ojalá que este año sea un año donde se sigan abriendo cuestiones con respecto a la pandemia. Sabemos que vamos a seguir trabajando desde el hogar de día, un lugar que muchos lo utilizan y que también es compartir momentos por la mañana, compartir el almuerzo. Bueno, están invitados, ya están trabajando en eso para poder este año ya desde el lunes arrancar nuevamente con las actividades en el hogar. Están todos indicados, por supuesto. Este equipo que se ha logrado realmente es parte del equipo municipal, no en ninguno cuenta y que siempre van a estar a disposición de cada uno de ustedes. Sabemos lo difícil que es encargar los desafíos, pero vuelvo a insistir en esto. Depende de cada uno de ustedes y depende de nosotros, tener la confianza para poder llevar adelante estas acciones. Nosotros siempre vamos a estar agradecidos, siempre vamos a estar abiertos a compartir cada momento que ustedes han estado vivenciando. Yo no tengo dudas que se llevan lo mejor recuerdo que han tenido en este cortito paso por la pileta, porque se lo nota. Cuando hay este tipo de acciones que tienen ustedes, que vienen y que comparten, es porque están bien, están contenidos. Bueno, hay que seguir apostando a esto, vamos a seguir trabajando por estas acciones y vuelvo a repetir, ojalá que este año sea un año donde nos encontremos todos unidos, todos con ganas de seguir haciendo cosas y en un mismo sentido, un mismo norte, que es el lugar donde la vida nos va a hacer transitar y gracias a Dios poder disfrutar con cada uno de ustedes que son familiares, vecinos, amigos y gente de cautiva, donde nos conocemos todos. Así que felicitaciones, felicitaciones a los representantes del grupo que tienen ustedes, que es Orbelia, a las cumpleaños, a ellos y a Ignacia, a ponerse en todos estos trajes, cosas que están haciendo, porque realmente se sienten bien, se sienten a gusto. Y eso se nota. Agradecido a Ana que de Valle vino cada día que le tocó venir, a Germán, a Belén, que siempre estuvieron con la mejor intención de tratar de levantar el poli, a Mariana con sus desafíos que realmente siempre le pone ganas y voluntades, bueno, Sergio, Pamela y Martín, que son un equipo que están, que siempre apuestan a compartir con la gente de la cautiva, con los jóvenes, con los adultos, bueno, tuvo una secuencia de acciones que son muy positivas. Así que felicitaciones y vamos a seguir por los desafíos. Gracias.